Si el cielo es uno a mi metal y gritar, que los ricos siempre miran Se va a ser clientes que cargan, y entre mis maquerones Que se va a dar, es mi amistad, es mi gente Y anda lo creciendo, mi sueño, mi cuerpo, mi cabeza y la de mis compadres Que nos descan los ruidos, que saben que con la recompensa vamos a poder ayudar Como han pasado los años, voy a presentarme mi nombre Ese Rafa, el raro Quintero, pregóndele a sus abuelos Yo sé que más de algunos de mis grandes nos hicieron Soy considerado el narco de narcos y el número uno Soy de Sinaloa y proveniente de la gloria Y pa' todo el mundo Los juicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas que hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los ojos de un buen caballo Y las andras de una dama Y las andras de una dama Me puse pantalón Camisa de cuadros Como los vaqueros Me monté a mi caballo Subí por la colina Para llegar al racho Donde vive mi morenita Y yo, 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 yo Te pregunto mi amor Si me amas Como te amo yo Saludos a todos Saludos a todos los chavales Y le queremos decirles un gran salido nuevo Por toda la raza por ahí que nos apoye El cual compa chido compa rojo Saludos a todos Saludos a todos Saludos a toda la raza Gracias por el apoyo En el de la dama del 2018 Ahí estamos Feliz año nuevo Y acabamos de todos Los seguidores y muchas le ganas Estamos tiramos un lado Somos los otros Saludos a los chavales Estamos Pensando por eso los años, quiero disfrutar la vida, sin llegar a los extremos, sin perderme en la vida, con el cielo, se asomó, y yo me río, de alegría, y todo lo que tienes, yo no escucharte, espero que estén bien, que dice la raza, y ahí voy a caer, porque te preguntas, no volverás. Si acuerdas de aquel monstruo español, que me llamas mal baile, salió caballón, como extraño el rancho, el olor a hierba, dormir en el campo, o las estrellas. Una banda que me dé la bienvenida, y un abrazo que me cure las heridas, los tipos malos ya pasaron, suelga bien y he regresado, porque ahora, ahora van a mía. Tengo ganas y no las tengo por el viejo, traigo ganas de charmear y no he hecho, que no se les haga extraño, se lo ocurra este año, que si vuelvo, vuelvo por el mando. Se lo dice Javier Ciro, abierto a res de los llanos. 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 He volver asociado. Vente a los llanos. Que goza, de protección. Vente a la policía, se mueve el alma de su ley. ¿Cómo negar que soy tuyo si me he perdido en cada parte de tu cuerpo? Si el corazón dice tu nombre ahora sí ¿Cómo mentir si se me clara lo que siento, lo que te amo? Se me nota en estos ojos, en esta boca cuando te miras y me besas La ropa en la padeza, lo que te amo, se me nota cuando tu cuerpo me provoca Se mira lengua, se quitará que soy el dueño de tu mirada ¡Suscríbete al canal! 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 Y todo lo que tengo nada ha sido real Siempre le chingando para tener lo mejorado Ya que andamos al tirante, sabes que yo no me rago Por supuesto que hasta aquí no se termina Falta mucho por hacer ¿Qué vamos a parar por los correos que traemos esta noche? Vamos a seguir avanzando con más Por ahí ya faltan dos minutitos, un minuto y medio por ahí para que se acerque Y recibir el año 2018 compadre Esperemos que el 2017 se haya cumplido todas sus metas, todos sus propósitos Y que este año sea de mucho logro para todos ustedes compadre Muchísimas gracias por la invitación, por estar con nosotros esta noche Para nosotros es un honor, un placer estar en estas partes Y pertenecer a estos grandes eventos compadre Muchísimas gracias a la familia Al compañero de Rojas Yo no olvido el año viejo Porque me han dejado cosas que me han dejado Y yo no olvido, yo no olvido el año Bueno compadre, en un minuto vamos a resumir el año Claro que sí compadre, Simón, cómo no Pero en el año 2018 En el año 2018 se lo vamos a cantar con mucho gusto, cómo no Vamos a esperar nomás que llegue el año 2018 Y ya estamos a unos minutos, vemos en uno Muchísimas gracias compadre, para todo el abrazo Por ahí que se encuentran presente A toda la familia por supuesto Al compadre, a su papá, a su mamá, a toda la familia Que se encuentran presente esta noche De antemano, supongo que a los chavales le queremos hacer feliz Año nuevo a toda la pluvada Por ahí que se encuentran presente Y unos minutitos Nos vamos a dar el abrazo De año nuevo Así que saludos a toda la pluvada Para toda la pluvada Por ahí que se encuentran presente Muchas gracias Feliz año nuevo compadre, a toda la raza Feliz año compadre, para toda la pluvada Por ahí que se encuentran los chavalones, estamos al tiro Feliz año, para toda la pluvada Feliz año nuevo Feliz año nuevo a toda la raza Feliz año nuevo, felicidades Feliz año, feliz año todos ustedes Los que están presente Muchísimas gracias por la invitación Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo les에도 conmigo a ustedes Muchas gracias Muchísimas gracias Feliz año pasado la raza compadre A toda la pluvada Por ahí que se encuentran en el Elise Feliz añoauth Somos, compadre chabrones. Saludos, tomo al tiro. ¡Chabrones! 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 ¡Ah, chabrones, no va a seguir pasando, porque es un mapa largo, compadre, ¿cómo no? No, ni Deus, ese...